Música Gracias por permanecer ahí con nosotros y continuar en De Mañana Ya llegamos al café caliente y como habíamos anunciado Tenemos la grata visita del presidente municipal del PRM Diputado al Congreso Nacional, Ormedo Cava Buenos días diputado, que gusto tenerlo aquí, ya hacía días que lo esperábamos Sí, buenos días Francis, buenos días Buenos días diputado Fulio Reña, buenos días a los amigos televidentes A sus órdenes, muy contentos de la invitación Nosotros siempre, ustedes lo invitan en épocas especiales aquí Yo creo que Le voy a dar una oportunidad en principio para que nos dé rápidamente ¿Cómo después de sus primarias internas en las que ustedes trabajaron Y que demostraron que en definitiva los partidos son los que tienen Y sus bases, la responsabilidad de elegir sus hombres ¿Usted obtuvo el favor de esta comunidad de San Francisco de Macorís? Cuéntenos de esa etapa Bueno, tal y como nosotros incluso vinimos al programa, inmediatamente pasó el proceso convencional Pues el PRM realmente es un partido que ha demostrado el único, podríamos decir, en los últimos años Que ha celebrado una convención interna de una manera ordenada De una manera de confraternidad, de hermandad entre sus miembros Ustedes saben que no se presentó ningún incidente que lamentar en ese proceso Y además demostramos de que precisamente la convención Y la elección de las autoridades y de los candidatos de los partidos políticos Deben hacerle sus miembros y militantes Y ese era el planteamiento que nosotros hacíamos Cuando en el proyecto de ley de partido político Nosotros planteamos que cada partido debía celebrar su convención Para sacar sus candidatos a la propuesta nacional, ¿verdad? A las elecciones nacionales Debía hacerlo con su padrón electoral Y que perfectamente nosotros estábamos preparados para eso Bueno, coherente con esa posición Ese fue nuestro planteamiento Y precisamente eso fue lo que finalmente se acogió en la ley de partido político O sea, yo creo que es un gran aporte Un aporte que va, diríamos, en lo que es la línea Nuestro planteamiento, nuestro principio Y nuestra posición asumida en la ley de partido político Y que nosotros lo demostramos precisamente con una convención interna Ejemplar Que en el caso de San Francisco de Macorís Nosotros resultamos electos presidentes del municipio Y que ya hemos completado toda esa parte de dirección Y el compañero Franklin Romero salió electo presidente provincial del partido Diputado, hay muchas preguntas por hacerle con relación a lo que estamos haciendo hoy 240 aniversarios de San Francisco de Macorís Pero antes, quiero preguntarle sobre este video que ha invadido las redes Sobre Luis Abinader Que está como ajeno a las preguntas que le están haciendo unas reporteras sobre corrupción ¿Qué opinión nos merece? Mira, yo no quiero caer en la especulación porque no es mi forma Yo lo estuve viendo en las redes y lo vi ahora aquí ustedes que lo estaban presentando Y no sé, a mí me parece que como que eso fue algo como preparado, entiendo yo Yo te digo porque realmente Luis es una persona muy respetuosa Con todos los medios de comunicación Además, la pregunta que se oye que le hace la joven reportera Es precisamente el día a día de Luis Porque Luis ha hecho planteamientos bien claros Con respecto a lo que es la corrupción del país Y cómo combatir ese flagelo Incluso Luis es que ha planteado, por ejemplo De que deben elegirse autoridades judiciales independientes Con calidad moral y de carrera Luis es que ha planteado, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público De que los fiscales y procuradores sean electos Que no sean electos por el Presidente de la República Que se busque una metodología de manera Que no sean políticos Que sean profesionales del derecho, ¿verdad? Y ya especialistas con carrera judicial Que no tengan compromiso partidario Como pasa en otros países Y de esa manera, con una justicia independiente Es la base realmente Entre otras cosas, ¿verdad? Porque el sistema de la corrupción De combatirlo, no solamente con Con lo que se llama el régimen de consecuencias También aplicando las leyes Hay una serie de leyes Que yo entiendo Que incluso el mismo Pérez lo agrumenta Porque es verdad En los gobiernos de Pérez Se han aprobado algunas leyes Que todo entiende Pero el problema es que no se aplican las leyes Y entonces el régimen de consecuencias Realmente no tiene Bueno, ahí está el caso Por ejemplo reciente ahora de la Cancillería Ahí está Yo creo que es la Procuraduría Y además Los estamentos judiciales Tienen un caso ahí prácticamente En bandeja, ¿verdad? Presentado Definitivamente Para actuar en ese caso Vamos a una pregunta Que es necesaria Tuvimos un episodio En San Francisco de Macorico Respecto a un dirigente importante Y que esa misma Cancillería Dirigida por Miguel Lo captan Aunque no sabemos Si está nombrado o no En el paso Pero ciertamente Que se siente Que va En una especie de Salida constante De dirigente Conquistado Hacia el PRD Como si volvieran a su casa Porque ustedes son PRDistas Prácticamente que Se disgustaron Y Miguel Vargas Quedó con la cicla Es PRD Y hoy ustedes formaron El PRM ¿Cómo ustedes están abordando? Enfrentando eso Mira Nosotros En el caso específico De San Francisco de Macorice ¿Sabe que El caso de Luis Ernesto? Luis Ernesto fue prácticamente Al inicio del PRM Sí Y yo creo que Los resultados electorales De 2016 Indican claramente Por donde anda el pueblo Porque es que a veces Estamos equivocados Algunos dirigentes Queremos subestimar Y creemos Que el pueblo Lo va a seguir A donde quiera que vaya El pueblo te sigue Cuando tú estás con la verdad El pueblo te sigue Cuando tú estás identificado Realmente con sus necesidades El pueblo te sigue Cuando realmente entiende Que tú los representas Pero cuando el pueblo ve Que realmente tú estás divorciado Y eso lo hemos visto Hemos visto Políticos Que en un momento determinado Tienen una aceptación Una aceptación alta ¿Verdad? Una aceptación De respeto Y de estima Sin embargo Porque eso El accionar político Y no solamente político Y no personal El manejo personal Ya de vida pública Y privada Hay que mantenerlo Constantemente Eso no es Que tú ahora es bueno Y ahorita es malo No, tú tienes que seguir Con una constante Que el pueblo vea En ti realmente Que tú realmente Lo representa Con todo el respeto Como merece el compañero Siquio Que se fue de partido El PRM ha seguido aquí Yo diría Creciendo Normal Porque cada día Se van acercando Sectores Comerciantes Sectores Jóvenes De agrupaciones Por ejemplo Nosotros Yo he estado trabajando Con muchos jóvenes Que están en las iglesias Las diferentes iglesias Y nosotros En los próximos Se está interesando Por la política En los próximos meses Claro Porque ellos Ellos son víctimas Realmente De la situación Que se encuentra Por ejemplo Yo me he encontrado Con muchos jóvenes Evangélicos Y católicos También de la pastoral juvenil Que no pueden hacer Sus encuentros Espirituales De confraternidad Y de solidaridad Que ellos celebran Porque no pueden salir De su casa Prácticamente Ustedes saben Porque aquí En el caso específico De San Francisco Macorís Un toque de queda Que hay casi Toda la noche Aquí no pueden salir Yo le he dicho Por televisión Que salgan a la calle Los funcionarios Que dicen Que se vayan A los barrios A las 9 Francis Hay que coger Aquí un lunes Un martes Un miércoles Óyeme Usted puede parar En la libertad En la calle El Carmen Para que tú veas Realmente Es increíble Una ciudad Que tiene Cientos Más de 100 mil Habitantes La parte urbana Y que tú No veas Este dinamismo Cuando tú encuentras Por ejemplo Ciudades Con 20 mil Habitantes Y demás Y tú ves A las 10 de la noche Movimiento Por aquí no Y cómo se desplaza La juventud Por ejemplo Para ir a las universidades De noche Eso es algo No, pero eso es algo Increíble Increíble Vamos a permitir Que pase Con el café caliente Y una agüita Porque hay Pregunta caliente Y hay que beber Diputado Estamos celebrando Yo que vine Sin tomar café Ya estaba extrañado Y un café de calidad El café de aquí Es famoso Entonces lo va a probar Y se va a enamorar De este café Así es Diputado Estamos celebrando Nosotros como ciudad Los 240 aniversarios De la fundación De San Francisco De Macorís ¿Qué han hecho Los diputados Y los senadores Los diputados Y los senadores Por San Francisco De Macorís ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Ya tenemos 240 años De fundado Mira Buena pregunta Fulvio En el caso De nosotros En el caso Ya de Como diputado Realmente Representando Un partido Que no Que la opción Opositora Que no está En el gobierno Nosotros Lo que hacemos Es normalmente Reclamar 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 Es el papel De nosotros Reclamar Lo que son Las reivindicaciones Por ejemplo En las obras La infraestructura Sentida en nuestro pueblo Desde el Congreso Nacional Nosotros hemos estado Siempre Permanentemente Reclamando Que aquí Se construyan Obras Que el gobierno Invierta Realmente Lo que aporta Nuestra región Y nuestra provincia Últimamente El colega Diputado Frankie Romero Ha tomado Mucha iniciativa De respecto Que ya han sido Tomadas En el pasado Pero Él ha venido A revivir Y que bueno Y eso Nos ha llevado De que realmente El gobierno Se ha visto Una necesidad Porque a veces Creemos Que es como Como si Fuera Una voluntad Señores Yo recuerdo Amigos Que en el 2010 Cuando yo llegué Al Congreso Nacional Cuando salía Eleito diputado La primera propuesta Que nosotros Llevamos como bloque Aquella vez Fue en el presupuesto 2010 Que se incluyera El 4% Para la educación El PRM El PRD En su entonces Y que hicieron Los diputados De gobierno Lo rechazaron Ellos no estaban A favor O sea ellos estaban Porque hay que decir La verdad como es Ahora es muy bueno Faltó El movimiento social Cuando el pueblo Se empodera Cuando el pueblo Se empodera Entonces ahí Vinimos nosotros Aliados Los sectores De la sociedad civil A los gremios A los sindicatos A los maestros Cuando la sociedad Se empoderó Entonces que vino Realmente en el 2010 En los acuerdos Que hicieron Los candidatos En el 2010 Estaba contemplado Que había que aplicar El 4% Por eso no salió Por una voluntad Del PLD Ni el candidato Del PLD Eso salió Por un reclamo Que realmente se hizo Con el apoyo De la grande mayoría Del pueblo dominicano Entonces en ese trabajo Ahí estuvimos Los diputados De la oposición De San Francisco Macorís Porque los Congresistas Del gobierno Lo respaldaron ¿Cuándo? Bueno cuando ya Realmente Era prácticamente Un consejo ¿Y cuáles reclamos Tienen ahora Los diputados? Bueno Estamos reclamando Bueno ahora mismo Hemos visto que ya La parte del hospital Que reclamamos Que se hiciera Una licitación Se hizo la licitación Ya pasó la licitación Incluso Tengo entendido Que el domingo pasado Se trajeron aquí Los contratistas Los diferentes contratistas Ya del hospital Porque estamos reclamando Las obras De San Francisco Macorís La cañada grande Como se le llama Una cañada Que tiene Años y años Y que ha sido Una promesa Incumplida De los gobiernos Del PLD Hemos estado reclamando La casa de la cultura ¿Verdad? O sea Un edificio De bellas artes Que debe tener De San Francisco Macorís Y toda la región Es de una ciudad Que está huérfana Realmente Para identificar Nuestros jóvenes Y nuestras promesas En el aperto Artístico Y cultural Para Para las artes ¿Verdad? Llevarla A su máximo Esplendor Y nosotros entendemos Que es una pena Y una lástima De que San Francisco Macorís Y la región Y la provincia No tenga Esa edificación Quisiera preguntarle Y lo voy a llevar Y otra sobra más ¿Verdad? Lo voy a llevar Al área De la De lo que sucedió Con la ley De partido Tiene un punto No sé De dónde Provino Ese punto Porque extrae De la ley 6132 Que regula La difusión Del pensamiento Y sus límites Pero pareciera Pero pareciera Que la ley De partidos Se preocupó O los políticos Se preocuparon Por tener un control Hasta de lo que opinan Acerca de los candidatos La población O medios De comunicación De comunicación El artículo 44 Que castiga O persigue A quien critique Un candidato No Tú sabes Que eso Realmente Hay una ley Con respecto A la La libre difusión Y expresión O sea Realmente Esa ley Yo creo que Ese artículo Ha sido mal Tiene varias interpretaciones Pero entendemos Que en lo más mínimo Y menos nosotros Que somos partidarios Siempre De que se respete La libre difusión Y nosotros Como partido Y comunicadores Nuestros han sido Y simpatizantes Nuestros han sido Víctimas Precisamente De esa situación O sea Que mal Podríamos nosotros Patrocinar algo Jamás Jamás Nosotros entendemos Que quizás Pudo haber ido Algo en la ley Pero cualquier Cualquier artículo Cualquier corrección Que haya que hacer Al final Se hizo Con cierta premura Porque Se quería aprobar Estaría usted dispuesto De promover Esa reforma De esa transformación A esa ley Porque de lo contrario Estaría Castigando La expresión Y difusión Claro que sí Lo voy a discutir Con la parte de comunicación De nuestro partido Pues le dejo Esa propuesta Para defender La libertad de expresión Lo voy a discutir Con ellos Porque he oído Algunas Inquietudes Si se quiere Pues le dejo Esa propuesta No muy bien Muy bien Fulvio Con respecto A la pregunta anterior Mira nosotros Hemos estado Mira Francis Las tareas De nosotros No son fáciles Nosotros tenemos Que darle seguimiento Por ejemplo A la ejecutoria Que no son muchas Muy pocas Pero por ejemplo Con la problemática De agua De los diferentes sectores San Francisco Bueno aquí la estamos pasando Y Napa solamente Está cobrando Tenemos que estar Visitando Las instituciones Que tienen servicios Y Napa El INDI Lo hemos visitado En su momento Obras públicas O sea las instituciones Agricultura Cuando ha habido problemas Principalmente en el Bajo Yuna O sea Las tareas nuestras No son fáciles De reclamo Y si tú buscas Lo que es Por ejemplo De las comisiones A las cuales nosotros Pertenecemos Por ejemplo El sector eléctrico Nosotros hemos estado Reclamando 24 horas Para diferentes sectores Diputado De la provincia Ya la música Nos está indicando Que nos tenemos que ir Bueno pero es un primero Pero Pero que sucede Estamos comenzando Quiero preguntarle algo Un intermedio Ya la junta Puso fecha Para las elecciones Municipales Y para las elecciones Ya presidenciales Y congresuales Está el PRM Preparándose Para enfrentar 7 millones y medio De votantes Totalmente preparado Incluso nosotros Inmediatamente La junta presentó El calendario Ya recién En esta misma semana Tengo entendido Que fue el martes Y no me equivoco Ya el PRM En una nota de prensa Prácticamente aprobó Esa propuesta De la junta Pero había una solicitud De prórroga Que habían hecho Todos los partidos Incluyendo el partido Bueno Esa prórroga No la hizo el PRM Sin embargo Nosotros Si se quiere Pero usted es parte Del bloque De partidos En solidaridad En solidaridad Con los partidos Que pidieron la prórroga Nosotros la apoyamos Y se le dio Que era un mes más Realmente 90 días más Bueno diputado Con usted es bueno hablar Y nos faltaron muchas cosas Claro Pero yo creo que finalmente Hipólito es PRM O para quien es que está actuando Porque veo que hizo Una asamblea De maestros De que esto Y se está queriendo Llevar el No yo creo que eso Se ha querido No tengo entendido Que Hipólito no está involucrado En esa parte Porque el PRM Como partido Solamente tiene una corriente Magisterial Que era José Francisco Peña Gómez Ok Pero que esa corriente No tampoco Es una corriente amplia No es simplemente PRM Ahí convengen Todos los sectores Que están por producir Un cambio En lo que es La dirección De la ADP Eso no es Ni siquiera Ese movimiento Gremial Magisterial No es Yo diría Hay simpatía De diferentes partidos Lo que si estamos seguros Que esa corriente Es la que está aglutinando La mayoría Y que tiene la aceptación De la mayoría De los maestros Y que es la que va a contar Realmente con la nueva dirección De la ADP A partir del día 10 de octubre El día de las elecciones De ese gremio profesional Pues muchas gracias a usted Por estar aquí Con nosotros Esperamos que se repita Claro Tengo que volver muy rápido Y tenemos otros temitas Que debemos de abordar Ustedes no se muevan Porque tenemos más contenido De mañana Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!